Mira, bueno, hicimos una revisión de todos los 21 puntos, te puedo decir como avances importantes, significativos, bueno, se tomaron el tema de los peajes de los puentes, que ya prácticamente va muy avanzado, inclusive hablan ya de que para finalizar este año, o sea, prácticamente en unos días queda formalizado el fiecomiso, el fiecomiso que va a administrar los puentes internacionales, tanto del centro como de Zaragoza, entonces estamos muy contentos por esta situación y bueno, pues ante este logro, pues sería un logro histórico para Ciudad Juárez poder tener la posibilidad de potencializar esos recursos para obras de aquí de la ciudad, que estarían estrictamente etiquetadas a obras de infraestructura para Ciudad Juárez, esa fue la solicitud que nosotros hicimos y bueno, donde estamos buscando también, pues es la participación en ese fiecomiso, que haya asientos para la iniciativa privada, ya que nosotros fuimos los que estuvimos empujando esta solicitud ante el Secretario de Hacienda y Crédito Público cuando estuvo aquí, ante el mismo Presidente de la República y bueno, pues esperamos que tener esa posibilidad y poder estar, pues ahora sí que abonando, participando en que estos proyectos se lleven a cabo y se ejecuten lo más rápido posible. El otro tema también que salió ahí, pues es el puente de tornillo, por ahí por parte del SAT, se nos informó que estaban a un 98% ya de avance de obra, casi casi para este, igual para principios del año estarían inaugurando este puente, no dudo que vaya a venir el Presidente de la República a inaugurar esta obra, es de las más significativas, están hablando de 340 millones de pesos de inversión en este puente, estamos pendientes todavía con el Centro de Convenciones, estamos pendientes con el Centro Histórico, estamos pendientes todavía con los demás proyectos, el Puente de las Américas, este puente que vendría a sustituir los accesos, los puentes que prácticamente están ahorita, un carril está bloqueado por temor o por riesgo a que se vaya a caer.